Aquí tienen la imagen que ha predominado durante más de cinco años con respecto a mi persona y es producto de una persecución política de acoso e injusticia es el producto de un expediente basado en mentiras y acusaciones falsas para hacerme ver culpable de algo que no cometí. Soy inocente y muestro a ustedes lo que justifica judicialmente el acuerdo. Recuperé la libertad y la reforma educativa se ha derrumbado. Luego de más de cinco años privada de su libertad, así se presentó la maestra Elba Esther Gordillo para dar un mensaje. Deseo que este momento marque el futuro de mi vida, el de mis anhelos y el de mis esperanzas. La larga etapa de encierro fue también de un duro y profundo aprendizaje. Sin duda cambié. Cambiamos todo. Cambió el país. En un hotel de Polanco, Gordillo Morales dejó en claro que es una guerrera y ahora está en paz. Poseo una firme convicción que en defensa del Magisterio Nacional y de todos los trabajadores de la educación, empeñé lo mejor de mí y no rehúí riesgo alguno. No acepté condiciones indignas. No se ahorraron recursos ni tinta desde una visión mediática para tratarme con una dureza que solo una orquestación perversa podía propiciar. Es mejor conquistarse a sí mismo que ganar mil batallas. La maestra ofreció disculpas a los mentores de México. Lamento que nos hayan responsabilizado de la compleja situación educativa del país cuando la mayoría de los maestros hacen lo mejor que pueden con las herramientas insuficientes que el gobierno les da. Se presidió gastar en propaganda que invertir en un programa efectivo que calara fondo en mejoría de la educación de nuestro pueblo. Bueno, lamento también que algunas actitudes que se me atribuyeron hayan contribuido a que fuéramos un blanco fácil, un chivo expiatorio al que se le culpó de todo, pero que sobre todo, lamento que quienes debían defenderlo no lo hicieron y nos traicionaron. Finalmente, la exlíder moral del Magisterio hizo un llamado a los maestros de México para que en este inicio de clases pongan lo mejor de sí mismos y se entreguen a los niños con la tranquilidad de que sus preocupaciones hoy deberán ser fielmente defendidas. Con información de Araceli Rivera e imágenes de José Luis Leone, Notimex.